Los nuevos administradores de justicia se desempeñarán en las cortes provinciales, tribunales penales y juzgados de primer nivel en materias de lo penal, civil, mercantil, inquilinato, trabajo, tributario, tránsito, de la familia, mujer, niñez y adolescencia. Es un día histórico de uno más de los que en esta nueva historia de la función judicial se está cosechando el fruto del trabajo realizado por el Consejo de la Judicatura en esta posesión de juezas y jueces en diferentes materias y niveles en la función judicial, y que coincide con el año de funciones que tiene este Consejo de la Judicatura, al cual le quedan seis meses para cumplir con el mandato popular. El acto de posesión se realizó simultáneamente en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. En la ciudad, el evento de posesión de los 49 jueces para la zona 6 del Austro se realizó en el Teatro Sucre, donde se dio a conocer la distribución de los nuevos administradores judiciales, de la siguiente forma, para Suay, 20 jueces, para Cañar, 8, Loja, 15, Morona, Santiago, 4 y Zamora, Chinchipe, 2 jueces. Se posicionaron aquí 49 jueces en diferentes materias, en materia civil y mercantil, en materia laboral, en salas de corte provincial y demás. Entonces, ellos vienen a llenar un espacio que se encontraba vacante desde hace mucho tiempo por las administraciones del Consejo de la Judicatura anteriores. Es la primera vez que se llena un número tan significativo de vacantes en un solo concurso. El concurso fue convocado el pasado 5 de febrero por el Consejo de la Judicatura y se inscribieron un total de 3.424 aspirantes, 853 mujeres y 2.571 hombres. Los postulantes se sometieron a pruebas teóricas, psicológicas, psicosométricas y el curso de formación inicial. De este número, aprobaron las diferentes etapas del concurso un total de 343 postulantes en todo el país. Ellos han pasado por un proceso bastante duro y fuerte de méritos de oposición y garantizan que esta justicia, son elementos que garantizan que la justicia realmente cumpla su papel.